Bienvenidos a Medellín Conecta TV, el espacio para que conozcas cómo avanza nuestra Medellín Futuro. La medida 4-3 o estrategia Acordeón se convirtió en uno de los mayores logros de la Alcaldía de Medellín en la lucha contra la COVID-19. Que las UCI no estén colapsadas y los servicios de salud se puedan prestar sin contratiempos es gracias a la medida 4-3. Esta estrategia que ya lleva varias semanas en nuestra ciudad nos ha permitido que el pico no se presente de manera abrupta y que tengamos un comportamiento de este tipo en la cantidad de casos en la ciudad que generaría una saturación del sistema de salud, sino que viene presentando un comportamiento ascendente y de estabilización gradual. Después del temor que generaba llegar al pico de la pandemia, el panorama que tenemos ante nosotros es de esperanza, siempre y cuando continuemos aplicando las medidas de autocuidado. Lo que esperamos es que a lo largo de las próximas dos semanas esta meseta termine su estabilización y esperamos evidenciar un comienzo de descenso de la cantidad de casos, de tal manera que ya pueda implementarse una estrategia diferente a la del acordeón. Hasta el momento el éxito de la medida se refleja en la preservación de la vida y el control del aumento de la curva de contagios. Por eso, en las próximas semanas no se bajará la guardia. Recuerda que tu aporte es sencillo, usar de manera correcta el tapabocas, lavarte las manos constantemente y aplicar el distanciamiento físico. El sector turismo, uno de los más golpeados por esta pandemia, recibe un espaldarazo por parte de la Alcaldía de Medellín a través de un paquete de ayudas con créditos y estrategias de comercialización. Conozcamos a uno de los beneficiados. Soy Diego Velázquez, gerente de la compañía Fly Colombia City Tour, la empresa que le puso alas a Medellín y Antioquia. Durante esta crisis hemos desarrollado el proyecto Fly Contigo, una campaña donde buscamos tener unos ingresos a partir de las ventas al futuro y de esos ingresos, el 25% lo hemos convertido en ayudas a familias muy necesitadas en la ciudad. Fuimos reconocidos y ganadores en el Salón Producto y eso nos ha dado unos beneficios súper, súper interesantes y gracias a la Alcaldía entonces de Medellín al Buró para que podamos mostrar cómo Medellín viene avanzando en el turismo y cómo queremos rápidamente recobrar esa nueva normalidad. El mensaje es que sigamos avanzando, que sigamos teniendo fe, que tengamos mucha esperanza y que volvemos todos muy altos. Y ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de que conozcas otros hechos destacados de la semana. La Comuna 7, Robledo, continúa en estado de cuidado total con el fin de evitar que la curva de contagios siguiera creciendo de manera desmesurada. Durante esta medida, los 176.000 habitantes se han beneficiado de una serie de ayudas entregadas por la administración. Recibieron 7.367 elementos de bioseguridad y 1.063 paquetes alimentarios. Además, se han realizado 610 activaciones físicas y 140 activaciones con muestras culturales. La COVID-19 ha generado un sinfín de mitos y dudas en los ciudadanos que en Medellín Conecta TV ayudaremos a resolver. Mi nombre es Andrés Felipe Vergara. Quisiera saber si la luz ultravioleta bloquea el virus y desinfecta las manos. Recordemos que estas irradiaciones pueden ocasionar quemaduras en la piel. Lavar las manos con agua y jabón es suficiente. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín Futuro.